Hola, un gran saludo para todos ustedes. Nuevamente por acá es el Subber, dirío que Olo Batalá, director y fundador de la iniciativa e-waros.com. El día de hoy quiero contribuir de alguna manera con un tema que es muy inquietante o que trae muchas angustias a las personas, sobre todo a los iniciados, y tiene que ver con las famosas rectificaciones de Mano de Urula y de Ángel de la Guarda. Antes de entrar en materia públicamente reconozco que esta no es mi área de expertisa, yo no soy babalado, no soy la voz más autorizada para hablar al respecto. De hecho lo estoy haciendo como persona que tiene Mano de Urula hace 26 años y que he conversado con muchos babalados a lo largo de estos 26 años que tengo con Mano de Urula. Pero no lo hago desde el punto de vista religioso porque, vuelvo y repito, yo no soy babalado. Por favor, mis queridos amigos que siempre están pendientes de lo que hago para dar su opinión, entiendan que yo no quiero criticar, no quiero destruir, estoy tratando de construir, estoy tratando de traer una palabra de calma, de traer una palabra de orientación y de traer una palabra de información para que la gente tome en cuenta al momento de saber si necesita o no una rectificación de Mano de Urula. Entonces, bueno, dicho esto, con este preámbulo entro en materia. Fíjense lo siguiente. Lo primero que les voy a decir es que la sagrada palabra de Ifá no cae al piso. Una vez que Ifá habla, eso no tiene rectificación. Si ya Ifá se pronunció, eso es así y así se queda establecido porque eso no está sujeto a modificación ni está sujeto a rectificación, ni es a gusto de lo religioso. No, ya Ifá habló y punto. Eso es lo primero que quiero dejar claro. Pero, ¿qué sucede? Que no siempre Ifá habla. ¿Por qué? Porque para que hable Ifá se deben cumplir ciertas características que no siempre se cumplen. Y ahí es donde cabe esta situación. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Y empiezo con un ejemplo de algo que sí les puedo hablar con base y con propiedad. El famoso obvi, el coco. Mucha gente alega que no, ya yo puedo hacer una molluja, ya yo puedo entregar, darle coco a los guerreros porque esos son mis guerreros. Falso. He explicado en otros videos cuáles son las condiciones y requisitos para poderle dar coco a los guerreros y que el leguá te hable, el leguá te conteste. Claro, tú puedes tirar los cocos para el piso, pero ¿está hablando el leguá? Esa es la pregunta. Tienes que cumplir con los requisitos para que el leguá hable. Pero ese tema es otro video. Pero de igual manera, ¿verdad? Hay que cumplir con los requisitos para que Orumila hable. Entonces, si alguno de estos requisitos fundamentales no se cumple, así se haga el ceremonial y fa no habló. Usaron los iquines, le dieron para allá, para acá, hicieron toda la pantomima, pero el fa no habló porque no se cumplieron los requisitos necesarios para que el leguá hablara. Así es sencillo. Al igual que la persona que se para delante del leguá y le da coco sin tener lo necesario para hacerlo, ahí va a caer cualquier cosa, pero ahí no está hablando el leguá. ¿Por qué? Porque la persona no tiene la facultad para que hable el leguá. Igual sucede si se violan algunos de estos preceptos dentro de los cultos afro-cubanos, porque es otra cosa que hay que dejar claro. Ahorita hay muchas vertientes de IFA, que si el IFA nigeriano, el IFA tradicional, el IFA de Oyo, el IFA de IFE, el IFA de no sé dónde. Entonces, lo primero que usted tiene que saber es si está trabajando con IFA afro-cubano. Forma de manera más rápida de saberlo, el IFA que carga el babalado tiene que ser verde y amarillo. Si el IFA que carga el babalado es de otro color, ya eso no es IFA afro-cubano. Eso es IFA por otras ramas y todo lo que yo diga a continuación no tiene sentido porque yo estoy hablando de lo que yo recibí. IFA afro-cubano. A mí me hicieron mi mano arula por lo afro-cubano. ¿Ok? De manos de mi padrino Odiorio y mi padrino Obundafu. Hace 26 años. Entonces, ¿qué pasa? Hay preceptos básicos o conceptos básicos que nos indican que Orula habló correctamente o IFA habló correctamente. El primero de ellos es que no puede ser un solo babalado. No deberían ser ni siquiera dos. Y ya ahí no me meto más porque yo no soy babalado. Pero lo cómodo, lo normal y lo tranquilo es que sean tres babalados. ¿Ok? Hay un escrito, no lo está diciendo de su verde, hay un escrito que está en Facebook, lo pueden buscar. Busquen Águila de IFA en Facebook que él sí es babalado y él explica con lujo de detalles por qué se requieren dos babalados para darle cocorula. Y todo el cuento, él como babalado lo puede explicar. Yo desde esta humilde esquina, como Santero, lo único, o Loriza, como lo único que les puedo decir es que para que darle coco y fa se requieren por lo menos dos babalados. Entonces, tiene que haber un tercero. Por lo tanto, lo mínimo que debe haber en una entrega de mano de Orula correcta son tres babalados. Pueden haber más, pero lo mínimo son tres. Eso es lo principal. Entonces, si en su entrega de mano de Orula no estuvieron tres babalados, ahí Orula no habló. Así hagan todo el procedimiento, toda la pantomima, toda la cosa. Orula no habla cuando hay menos de tres babalados. Eso es lo que me han dicho. ¿Por qué? Lean águila de Ifá en Facebook. Búsquenos águila de Ifá. Él tiene un escrito. Está también publicado en Iguoro. Si lo quieren buscar en Iguoro, busquen iguoro águila de Ifá. Y ahí les aparece el por qué. Se requieren dos o más babalados para darle cocor a Orumila. Eso es algo que no estoy diciendo yo como Santero. Este escrito está plasmado. ¿Ok? Entonces, si en su entrega de mano de Orula había solo un babalado o habían dos babalados, señal de alerta. Es posible que haga falta una rectificación porque posiblemente Orumila no habló. ¿Ok? A pesar de que hagan toda la pantomima y los hikibis y todo el cuento, Orumila no andaba por todo eso porque el precepto no se cumplió. Segundo precepto, la ceremonia de mano de Orula debe tener tres días. ¿Por qué? Porque Orumila, como todas las deidades del panteón afrocubano, come un día, tiene un día de reposo y después habla. Igualito. Cuando tú haces santo, te hacen santo hoy, viene el día del medio, después viene el itá. Entonces, si no hubo esos tres días, eso muy probablemente Orula no habló. Así haya más de un babalado, así estén tres babalados. Pero lo hicieron en un día, eso está incompleto. Lo hicieron en dos días, eso está incompleto. Entiéndase lo que digo de dos días. Hicieron hoy y mañana itá, incompleto. No hubo día del medio, no hubo día de descanso. Orumila requiere que hoy se le dé comer, hoy descansa, mañana habla. ¿Por qué? Porque así hablan todos, o la gran mayoría de las deidades afrocubanas hablan de esa manera. Lo recibes hoy, un día de descanso y después vas a itá. Tú recibes a su juano y es, come hoy, nace hoy, día de descanso y después a itá. Entonces, si lo hicieron en dos días, así se han separado, juntos, no sirve. Tiene que haber un día de descanso. Tiene que ser un total de tres días, desde que comió, desde que inició la ceremonia, hasta que terminó. ¿Ok? Entonces, esa es otra señal de alerta. Si no se cumplió con eso, posiblemente usted tenga que rectificar su ángel de guarda y su mano orula. Tercera señal de alarma, y esta es muy común. Se requiere siempre, a juro, y lo he dicho mucho en mi video, que en el plan de mano de orula esté recibiendo mano de orula una mujer. No es que haya una mujer metida ahí, o que esté una mujer presente. No, no. Tiene que formar parte del grupo de personas que están recibiendo la mano de orula una mujer. ¿Por qué? Porque hay una parte de la ceremonia, que yo no sé cuál es, porque yo no soy abalado, ni conozco esos secretos. Pero sí les puedo asegurar, sin meterme en problemas, que hay una parte de la ceremonia que tiene que hacerla una mujer que esté recibiendo mano de orula en ese momento. ¿Por qué se los digo? Porque muchas veces, mis amigos abalados, me han llamado y me dicen, Jesús, tengo un plante, tengo tres hombres, necesito una mujer, tengo dos hombres, necesito una mujer, tengo un hombre, necesito una mujer. Y me han llegado a decir, dile que se la dejo más barata, pero necesito que participe, porque si ella no participa, no puedo hacer el plante. Entonces, por el ifranfro cubano se requiere, a juro, que en la mano de orula esté una mujer recibiendo. No es que había una santera ahí, que la santera vino y lo hizo. No. Tiene que formar parte de la ceremonia y recibir su mano de orula una mujer. Porque si no, mis amigos no son locos, mis amigos abalados no son locos, para ofrecerme una mano de orula más barata para que participe una mujer, si ellos lo pudieran obviar. Un poquito lógica. Si los abalados me han llamado para decirme, Jesús, consígueme una hija tuya que quiero dar sin mano de orula, porque tengo un plante y me falta una mujer, quiere decir que es obligatorio que esté la mujer. La están buscando. Porque si no, no lo hicieran. Ya, bueno, sí, puros hombres, dele para ir para allá. Entonces, si en su ceremonia, mano de orula, no había recibiendo mano de orula con usted una mujer, posiblemente orula no habló. ¿Por qué? Porque hay una parte de la ceremonia, perdón, que tiene obligatoriamente que hacerla una mujer. Entonces, recapitulo lo dicho hasta ahora. Si a usted le entregó mano de orula por afrocubano, amarillo y verde, menos de tres bavalados, señal de alerta, posible rectificación. Si en su ceremonia duró menos de tres días, porque se le hicieron en dos días, o se le hicieron en un día, señal de alerta. Pero entiéndase que son tres días en el sentido. Empezó hoy, día de descanso, día del TAC. ¿Ok? Tres días seguidos. Señal de alerta. Si usted recibió mano de orula solo y es hombre o habían puros hombres, señal de alerta. Tiene que estar en el grupo que recibe la mano de orula una mujer. Si alguna de estas tres cosas, o más de una de estas tres cosas, sucedió en su mano de orula, muy probablemente usted tenga que rectificar su mano de orula. Porque a pesar de que hagan todo el procedimiento, orula no habló. Así de sencillo. Le gusta el que le guste, el que no le guste, el que no le guste, el que me quiere echar brujería por esto que me eche. Pero así están establecidos los rituales afrocubanos. Por lo nigeriano, no sé. Por lo de hoyo, no sé. Por lo de ife, no sé. Pero por los rituales afrocubanos, amarillo y verde, es como se lo estoy comentando. Entonces, la moneda se voltea. Si usted en su mano de orula cumplió con estas tres cosas, o cumplieron con estas tres cosas, muy probablemente su mano de orula está bien entregada. No necesita rectificación. No hay poder sobre esta tierra que anule la palabra de ifa, porque la palabra de ifa no cae al piso. Hasta Olofín le da bendiciones a la palabra de ifa y dice dele por ahí para allá. Entonces hay casas cuando tienen intereses, no voy a entrar en detalle porque no me compete ni es tema del video, que le llena la cabeza a la gente de cosas. No, eso estuvo malo. ¿Por qué? Bueno, porque no estaba el gallo amarrado en la puerta. ¿Quién dijo que hacía falta un gallo amarrado en la puerta? No, eso estuvo malo. ¿Por qué? Ah, bueno, porque no le dieron la vuelta al pájaro gualandol. ¿De dónde nace que hay que darle la vuelta al pájaro gualandol? ¿No entienden? Entonces tienen que estar pendientes con esto, señores. Un montador no puede ir en contra de la palabra de orula. Ah, porque a mí en un tambor me dijo, oye, maya, que ese era mi madre. Maravilloso. Oye, maya, ya te quiere, ¿cómo será tu madre? Pero si Orumila te dijo que usted le dijo del Eguá, usted dijo del Eguá. Si Orumila le dijo que usted le dijo Batalá, usted dijo Batalá. Si Orumila le dijo que usted dijo Dios ya, usted dijo Dios ya. Así el santo en tierra le diga que usted dijo de los siete enanitos. La palabra de un montador, señores, entiéndanlo. Yo respeto a los montadores y quiero a mis montadores y sé que el santo se comunica con nosotros al traer a los montadores. Pero jamás la palabra de un montador, por muy hocha que esté presente, ahí puede ir por encima la palabra Orumila. Y muchísimo menos si tomamos en cuenta que el santo realmente habla por coco y por caracol. En ningún itá, en ningún obdum, perdón, ni en ningún signo, ni en ningún pataquí, dice el santo habla por montador. Si se comunica, si el santo se hace presente, claro que si, yo nunca lo negaré. Pero generalmente cuando lo que dice un montador contradice la regla, señal de alerta. Porque el santo es el primero que conoce la regla. Si tú de verdad tienes tu manorula bien determinada, el santo no va a contradecir eso. Porque el santo respeta a Orumila. A Orumila le costó mucho. Hay muchísimos pataquíes donde los santos se voltearon contra Orumila. Donde protetaron, donde chillaron, donde patalearon, donde hicieron todo lo posible porque Orumila no fuera lo que es. Y lo logró. ¿Cómo hacemos? No es culpa ni siquiera del mismo Orumila. Él estaba llamado a eso. Ojo, estoy hablando de las deidades, no estoy hablando de los babalados. Yo no estoy defendiendo a los babalados. Yo jamás defenderé a los babalados. Siempre defenderé a Ifá y defenderé a Orumila. Los babalados es otra cosa. Tampoco estoy hablando mal de los babalados. Pero no puedo defenderlos porque yo no sé de la vida de los babalados ni de lo que hacen los babalados. Yo hablo de lo que hace Orumila y de lo que hace Ifá. Entonces yo a Ifá sí lo defiendo. A Orumila sí lo defiendo. Así como defiendo a los ochas y no defiendo a los santeros. No me defiendo ni yo. Porque yo soy humano y un poco me terroran. Pero los santos no. Entonces señores, créanme lo que de verdad. El motivo de este video es apaciguar las cabezas de muchas personas que le están metiendo cosas en la cabeza rectificando el ángel de guarda. Si no hay señales de alerta no hace falta tal rectificación. ¿No entienden? ¿Por qué? Porque la sagrada palabra de Ifá lo calpizo es más. Si leemos el pataquí donde a Orumila se le entrega la potestad de ser el Eripi, testigo de la creación, que no es de la creación del mundo. Porque hay gente que piensa que se habla de la creación del mundo. No, es la creación del ser humano. El pataquí dice que Olofi le pidió a todos los santos que se postraran ante su creación. Y ya van a salir y decir, ¿es un pataquí afrocubano? Claro, yo soy un religioso afrocubano. ¿De qué quieres que te hable? De un pataquí chino. Tengo que hablarte de un pataquí afrocubano porque yo estoy consagrado por lo afrocubano. Y me irrita cada vez que alguien me dice, pero es que eso lo inventaron en Cuba. Claro, la religión nació en Cuba. ¿De dónde lo van a inventar? Lo que nosotros practicamos no existía en Nigeria. No existía, señores. Lo hacían diferente. Lo he dicho hasta el cansancio y lo seguiré diciendo. O sea, en Nigeria tomaban té. Y aquí se toma café. Se prepara igual porque es un grano que le echas agua a caliente. Una hoja que le echas agua caliente y sale un líquido. Sí, pero no es lo mismo. Entiéndanlo de una vez por todas. Entonces, cuando a mí me dicen que eso lo inventaron en Cuba, no me están desmejorando. Estamos reconociendo una realidad. Los rituales afrocubanos nacieron en Cuba. ¿Por qué? Porque antes no se hacía así. Les pongo un ejemplo sencillito. En África, si usted nacía en Oyo, usted era hijo de Changó. Ajuro. Si usted nacía en Benín, era hijo de Oya. Si era nacía en no sé dónde, era hijo de no sé quién. Si nacía en Ochun, era hijo de Ochun. Y ahí no se preguntaba ángel de guarda. No hacía falta. Porque geográficamente el nacimiento de la persona determinaba a su ángel de guarda. Y yo eso no lo estoy inventando de su verde. Ahí están los textos que confirman lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué se empezó a utilizar Orumila para determinar al ángel de la guarda? Ah, porque los que nacían en Cuba, ¿qué santo le hacían? No estaban en Oyo, no estaban en Benín, no estaban en África. Entonces tuvieron que buscar dentro de los textos cómo hacemos para determinar al ángel de guarda. Ah, bueno, mira, aquí hay un pataquión. Dice que Orumila está de pie cuando Olofín crea al humano y ve qué esencia de qué santo le puso Olofín a la persona en la cabeza. Ah, bueno, nada pues. Orumila era el Ipí. Él es quien determina porque es imparcial. Orumila no va a la cabeza de nadie. ¿Eso lo inventaron los cubanos? Sí, porque mi religión nació en Cuba. Mi culto nació en Cuba. Entonces sí lo inventaron los cubanos. Si es un invento cubano que no le guste, bueno, que practique otra cosa. Que practique candomblé, que practique Ubanda, que practique... Que se vaya para lo tradicional. Pero el que le guste los afrocubanos tiene que entender que esto lo inventaron los cubanos en Cuba. ¿Qué vamos a hacer? Ah, que eran africanos. Perfecto, pero estaban en Cuba. ¿Quién tomaron parte de los rituales africanos? Es cierto. ¿Que son las mismas leidades africanas? Es cierto. Pero se adoran, se consagran, se atienden y se viven de maneras diferentes. Así de claro y raspado es todo esto. Esto no tiene misterio. El que quiera buscarle las cinco patas al gato, vuélvase loco. Pero esto no tiene misterio. O sea, una de las cosas que a mí me apasiona en mi religión es lo sencilla y compleja que es a la vez. Porque mediante algo muy sencillo se logra un entramado muy complejo. Hay una gran cantidad de deidades en el pateón Yoruba. Muchísimas. Y con solo cuatro colores tú llegas a cualquiera de esas deidades. De lo sencillo se hace un entramado muy complejo. Entonces, señores, si usted recibió su manorula y no hay señal de advertencia, no hay nada que indique lo contrario, no se deje volver loco. No se deje comer el coco. Yorumila habló. Y por el contrario, si en su ceremonial hay alguna señal de irregularidad, entonces es posible que usted tenga que rectificar su ángel de guayra. Y rectificar su signo en mano Yoruba. Pero de lo contrario, no. Si todo indica que su ceremonia está bien hecha, ¿por qué usted va a pensar que no? Entonces, por ejemplo, en estos días salió en el grupo un tema de que no, que es que a mí no me entregaron los Yikbo. ¿Yorula puede hablar sin Yikbo? Una de las grandes ventajas que tiene Orumila es que Orumila puede hablar sin Yikbo. Y el santo también tiene sus condiciones en las que habla sin Yikbo. Pero eso haría en otro costal y no nos vamos a meter para allá para que mis amigos no tengan tela que cortar. Pero lo cierto del caso es que Orumila puede hablar sin Yikbo. Yo puedo ahorita levantar un teléfono y llamar a mi padrino y preguntarle por favor a IFA si me conviene comprarme este carro que me están vendiendo. Y si mi padrino cumple con la regla debe tener en su bolsillo el Opel, porque el avalado siempre tiene que cargar el Opel en su bolsillo. Y con los Yikbo y con el Opel él puede, o sin Yikbo y con el puro Opel él puede darme una respuesta acertada que venga de IFA. Le guste al que le guste, al que no le guste, al que no le guste, pero eso es así. Un buen aguón y Orumila con solamente el Opel le puede lanzarlo y obtener una respuesta de Orumila. Y no lo estoy inventando Jesús Verde. Yo sé que habrá muchos avalados que dicen, este santero no está loco, este santero está diciendo las cosas como son. Pero hay muchos religiosos de la hora moderna que no. Entonces, bueno, yo desde aquí, desde tu humilde esquina, converso estas cosas con ustedes para tratar de darles puntos de información para que tomen sus propias decisiones. Yo solamente estoy tratando de contribuir para que ustedes entiendan cómo son los rituales afrocubanos. Y si ustedes hablan con alguien que tenga más de 5, de 10 años de IFA, que ustedes hablan con alguien que tiene 5, más de 10 años de 8, verán que yo no estoy loco. Yo lo que vengo es de una generación pasada porque estas canas son de 50 años de vida. Son de 26 años iniciados en la religión y de 12 años en la religión como santero. Entonces, pregunten, busquen a los mayores. ¿Cuánto tiempo tiene usted de 8? 10 años. Y esto se hacía así. ¿Cuánto tiempo tiene usted de IFA? Tiene 12 años de IFA. Y esto se hacía así. Pregunten. No me crean a mí. Escúchenme. Piénsenlo. Y pregunten. A los mayores. No hay santeros que todavía vuelen a omieros que tienen 5 años. Váyanse para 10, para 15, para 17 años de 8, para 20 años de 8, que hay santeros que los tienen, hay oboriateses que los tienen. Búsquenlo. Ellos existen. Lo que hay es que buscarlo. Para que ustedes vean que estas cosas que les comento, eran así. Pero hoy en día, bueno, estamos en la época de los NPC. Una flor. O sea, por Dios, ¿dónde va? Hay que preservar la religión. Y de verdad, créanme que esto lo hago desde la posición más productiva posible, tratando de incentivarlos a ustedes a que primero mantengan la fe en la religión. Segundo, en que crean IFA con los ojos cerrados. Miren, yo creo en IFA con los ojos cerrados porque IFA me ha salvado muchísimas veces de cosas muy terribles. Y hoy en día lo hacen los santos. Pero antes de yo llegar a la 8, antes de coronarme santo, quien me salvaba de las situaciones era IFA. Entonces yo tengo que estar agradecido con IFA. Entiendan mis palabras. IFA. Orumila. Yo siempre defenderé. Orumila siempre defenderé IFA. Yo no estoy defendiendo a los babalabos. Esa es otra historia. Babalabos como todos, hay como los santeros y como todos los seres humanos. Hay buenos y hay malos. Yo no estoy metiendo aquí en el pote a nadie. Estoy abogando por la verdad de IFA, por la verdad de Orumila. Como complemento de la 8, porque así vivo yo la 8. Donde yo levanto babalabos que están dispuestos a colaborarme para hacer los rituales donde son necesarios los babalabos. Esa es mi función aquí. Créanme lo que lo hago con la mayor humildad. No pretendo ofender a nadie. Pero sencillamente trato de preservar el culto que a mis manos llegó hace muchos años. Ese es mi único objetivo. El que me quiere escuchar que me escuche. El que no me quiere escuchar porque no me escuche. Esto es libre albedrío. El que Olofín nos da libre albedrío. Pero nunca olvidemos lo que dice Odín. Podemos arrepentirnos de nuestros actos, pero siempre pagaremos sus consecuencias. Traducido a algo más sencillo. Ok. Somos dueños de lo que hacemos, pero somos esclavos de sus consecuencias. Entonces yo trato de actuar de una forma constructiva. Trato de preservar un legado. Trato de que las personas entiendan el por qué de las cosas. Siempre que alguien me contacta ¿Qué me rectificaron? El ángel de guarda. ¿Por qué? Ah, porque había un solo babalado. Está bien. Había que rectificarlo porque Rula no habló. ¿Por qué lo hicieron en un día? Está bien. Había que rectificarlo porque Rula no habló. ¿Por qué no habían mujeres? Está bien. Porque había que rectificarlo Rula no habló. Pero de ahí en fuera tienen que haber razones muy específicas y de mucho peso para tú volver a preguntarle algo que ya se preguntó algo que ya se sabe. ¿Por qué? Y para aclarar un poco más o para dar un poco más de tranquilidad hay personas que dicen es que me da miedo hacerme el ángel de guarda que no es. Mire señores eso no es así como ustedes lo pueden pensar. No es que tú llegaste un día te metieron en un cuarto y te hicieron un salto y ya. No, eso tiene unas ceremonias previas. Al santo hay que darle coco para pedir la autorización y el reconocimiento de que se va a coronar ese santo. Si ahí hay un error el santo se para. El coco se para. A esa persona hay que hacerle una misa de investigación si no es el santo que es en la misa de investigación algo dicen los hermanos. A la persona hay que hacerle un registro de entrada a la madrina y a la yubona son tres registros de entrada que se deben hacer. Hay casas que lo hacen con obriate hay casas que lo hacen con babalado como prefieran. Yo lo hago con babalado porque esa es una de las funciones primordiales y orumila hacer el registro y el de voz de entrada para que ese santo venga lo más transparente posible. Yo, Jesús Verde hay quienes lo hacen con el obriate eso es decisión de cada quien. Pero igualito si lo está haciendo un obriate y no es el santo que es en ese registro de entrada el santo avisa ¿no crea usted que coronar el ángel de guarda equivocado es tan sencillo? Eso pasa por una serie de filtros por una serie de revisiones y si todas las revisiones previas han dicho que sí el santo ese es el que es hermanito entonces no creen ustedes que que hay bueno vamos a meter para y van a ser ese santo y ya me lo hicieron mal no si usted llegó a su bodu de santo mire y nada se paró es porque ese era el santo porque es que hasta en el lavatorio que se hace antes la coronación de santo pueden haber indicios de que hay algo malo el santo no es tonto tiene oportunidades de manifestarse y pararse entonces vamos a confiar en lo que estamos si usted ha pasado por todas sus ceremonias previas y todas se han hecho sin problemas sin ningún tipo de situaciones y entra a su cuarto de santo ese es el santo que le toca hermanito y si todavía vamos a suponer que bueno que pasan siete mil cosas y usted igualito llega al cuarto de santo en la parada todavía se puede manifestar el santo que no es entonces chance de arreglar las cosas lo que hay es que confiar y buscar obviamente bueno religioso entonces no se creen ustedes que eso es muy fácil así que le montaron al santo que no era eso tiene su o es un gran complot verdad o efectivamente ser el santo son las únicas dos opciones porque si pasa todas las pruebas y nadie dice nada y habían alerta es un complot están en componente para darle para adelante porque bueno me interesa pasa mucho cuando hay tabú yo soy hijo de yema ya no puedo yo le echo tierra a esto para yo hacer ese santo porque yo quiero hacer ese santo no me importa que sea un hoya yo lo cambio lo manipulo veo que hago pero yo corono ese santo eso pasa tristemente pero pasa y no es culpa de los santos es culpa de los religiosos entonces bueno ahí les dejo eso como siempre les doy gracias a todos los miembros de los administradores de igualos.com que me ayudan a preparar estos videos ¿verdad? si alguno de ustedes estaba en alguno de los grupos de igualos en whatsapp y se encuentra sin grupo no fue que lo votaron no fue que no lo queremos no les explico whatsapp aumentó la capacidad de los grupos antes entraba un número de personas ahora entran cuatro veces más como entran cuatro veces más personas en los grupos de whatsapp no tenía sentido tener tantos grupos antes se hacían los múltiples grupos porque se llenaban llegaban al límite quedan 256 personas y nos tocaba abrir otro grupo por eso igualos tenía ocho grupos de whatsapp cuando whatsapp amplió su capacidad pues cabemos todos en dos grupos los demás grupos se eliminaron entonces si usted está viendo este video y no se encuentra en un grupo de whatsapp no piense que lo votaron que no lo queremos no sencillamente usted no estaba pendiente del grupo porque se avisó por texto en los mismos grupos que se iban a eliminar los grupos del tres al ocho fueron eliminados ¿por qué? porque ahora cabemos todos en dos grupos y para nosotros los administradores es más fácil administrar dos grupos que administrar ocho entonces si todos cabemos en dos grupos redujimos los grupos de ocho a dos y entonces si usted se encuentra que no está en el grupo de whatsapp no se alarme no es que le tenemos rabia no es que no lo queremos no 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 sencillamente los grupos se reacomodaron ¿verdad? porque ahora cabemos más personas por grupo y en donde antes habían ocho ahora hay dos eso lo quiero decir para las personas que de repente abren el teléfono oye me sacaron del grupo de igoro no yo no saqué a nadie porque no lo quiero lo saqué porque los grupos se cerraron quedaron solamente dos grupos el grupo uno y el grupo dos con capacidad suficiente para que todos los que estaban en los otros grupos participen allí importante esa observación como siempre le pido a mi padre Batalá que nos cubra de salud sabiduría y paciencia para buscar las cosas buenas en este mundo y espero que nos veamos muy pronto en una nueva oportunidad mil bendiciones para todos este ah por cierto para cerrarnos que no se han enterado aunque lo he publicado por todas las redes también estoy subiendo contenido por tiktok es un contenido diferente al que subo por aquí por youtube es un contenido también religioso igual se llama igoros 39 como nos llamamos en todas las redes sociales igoros 39 ahí estamos en tiktok también para que entonces nos sigan y allá hay contenido que nos van a conseguir aquí en youtube ok hay contenido más corto contenido más breve pero igualito contenido interesante los invito a que si me sigan por aquí por youtube también me sigan por allá por tiktok se llama igoros 39 igualito como nos llamamos en twitter en instagram en thread en todas las redes sociales nos llamamos igoros 39 entonces bueno búsquenme en tiktok y allá hay contenido que no tengo por aquí ok mil decisiones y que pasen un feliz día se les quiere bye un feliz día Gracias.